Que lo que peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal y bueno chavales, seguimos con nuestro proyecto Bueno, proyecto, seguimos con nuestra hazaña de volver a repetir todos los Super Battle Road En este caso toca Movie Bosses, que es una categoría en la cual tenemos muchísimas Pero con muchísimas alternativas al equipo que yo estoy llevando en este caso Así que nada, vamos a darle cañito y ya sabéis chavales Que si os gustan este tipo de vídeos y además apoyaros ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Que ya sabéis que eso ayuda de una manera increíble Entonces, vamos a darle caña, vale Como veis, llevamos un equipo un tanto random, vale Porque tiene que ser así, vale Porque es que si no, no sería un Super Battle Road Entonces, llevamos a Golden Freezer, vale Un tanque excelente, vale Un pedazo de tanque increíble Luego llevamos por aquí también al Papu Broly, vale Sí, llevamos al Broly este, vale Vamos, llevamos doble Broly, perdón Porque, porque bueno Yo creo que es lo mejor, vale Podríamos llevar doble Turles Pero yo creo que es mejor llevar algún Broly por ahí Por los castañanzos que podamos meter Además de que su líder esquile bastante, bastante mejor, vale Mi Broly no tiene ningún dupe Por lo tanto no va a hacer un daño muy, muy, muy tocho No va a marcar tanto la diferencia Como posiblemente lo va a hacer el Friend, vale Que está al 100% Los personajes que van a marcar aquí la diferencia Y muy heavy, vale Es obviamente Bills LR con su curación El cual lo podemos sustituir por Bojack Yo creo que Bojack puede llegar a funcionar Bojack LR puede llegar a funcionar mucho mejor que Bills LR Y obviamente el Papu Yanenba, vale Yanenba es simplemente una auténtica pasada de personaje Yo de verdad, chavales Si no lo ponéis No sé a qué estáis tardando Os lo juro, vale Os lo juro que no sé a qué estáis tardando si no lo ponéis Vamos a tener por aquí, vale A Bills LR que insisto Nos renta, vale Lo que más nos renta a nosotros Es hacer el Ultra Super Ataque con Bills LR Por lo tanto vamos a buscarlo todo el rato A ver, tenemos aquí Dos, vale Dos, cuatro, seis Perfecto Tenemos aquí el Ultra Super Ataque Aunque no lo tenemos cargado, vale No hemos recibido ningún golpe todavía Pero bueno Tampoco pasa absolutamente nada, vale Vamos a recibir golpes aquí con Yanenba Que encima nos lo esquiva Así que perfecto Perfecto No lo tengo full esquivar Lo tengo full crítico, vale Si no me equivoco Y bueno ¿Qué vamos a decir, tío? ¿Qué vamos a decir de Yanenba? Es que es una auténtica pasada, chavales Es que yo Es una auténtica pasada este Papu Vale Tendríamos que Bueno, Gohan va a morir Gohan va a morir Después del Super Ataque de Broly Y a ver si podemos empezar ya a ponernos las rotaciones Como deberíamos de tenerlas Gohan obviamente antes de morir Pues tiene que hacernos esto, ¿no? Tiene que tirarnos un Super Ataque Para lo más seguro Bueno, no Para, iba a decir Para jodernos el tanqueo con Golden Priest En el turno siguiente Pero de momento no lo ha hecho Así que perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale Gohan Espera y deseo que se muera Vale, perfecto Y además tenemos Bien Están saliendo las cosas bien Están saliendo las cosas bastante, bastante bien Estaba buscando esta transformación De Turles, ¿vale? Estaba buscando esta transformación de Turles Porque nos puede dar mucho de sí, ¿vale? Nos puede dar mucho de sí Porque ya sabéis que tiene un chance de stunear bastante, bastante tocho Así que vamos a intentar stunear aquí al Papu Piccolo, ¿vale? Solamente porque nos ataca al final Si no, iríamos pula por Krilin Porque el daño de Turles puede llegar a ser muy tocho, ¿vale? Una vez transformado Turles se transforma en un pegador increíble También es Tuner Pierde obviamente esa parte de support Que tiene tan, tan y tan buena Pero el personaje se convierte en una bestia Y además nos cura por cada turno que pasa, ¿no? En plan cada turno que él aparece Nos cura un poquitín Y eso siempre viene de auténtico lujo En el turno que viene vamos a tener a Yanemba, ¿vale? Vamos a tener a Yanemba junto con los Bills Creo que voy a rotar a Yanemba Para que se me coloque Yanemba y Golden Freezer juntos Porque ya sabéis que Golden Freezer ¡Ey, qué lástima! Ya sabéis que Golden Freezer tiene Pues tiene ahí esa pasiva un poco rara, ¿vale? Eh, hostias Eh, peligraso esto, ¿eh? Eh, bueno, solo vamos a recibir un par de golpes Espero y deseo que no tengamos ningún tipo de problema Y bueno, lo que os comentaba, ¿vale? Quiero poner a... A Golden Freezer con Yanemba, ¿ok? Porque... Porque, bueno, porque ya sabéis Que Golden Freezer no siempre tanquea, ¿vale? Si llegamos al turno con menos del 50% de la vida Eh... Se convierte en un estorbo, ¿ok? Y al convertirse en un estorbo Pues eso es lo que queremos evitar, ¿no? En plan de al menos Queremos tener un tanquecito por ahí guardado, ¿vale? Bien, bien guardado Como veis los stats de daño Dos millones doscientos mil Y es que encima se lo ha cargado, ¿vale? Es que se lo ha cargado Una auténtica pasada lo de Yanemba Yanemba realmente os va a carrilear Si lo tenéis, chavales Os va a carrilearlo de una manera increíble Si todavía no habéis gastado la Piedra Roja No tardéis, no tardéis, chavales La Piedra Roja se utiliza con Yanemba No se utiliza con otro Se utiliza con Yanemba No sé qué hacer Estoy por no tirarme ningún ítem Eh... Me voy a arriesgar, ¿vale? Me voy a arriesgar a no tirarme ningún ítem Porque... Porque solo nos pegan dos veces, ¿vale? Dos veces que son las... Más tochas Y... Y todo lo demás Es un camino de rosa, ¿vale? En plan Vamos a tanquear aquí a Trunks Vamos a recibir un par de golpes Con el Broly Rainbow Por lo tanto No creo que deba de doler tantísimo Así que bueno Probamos sin ítems Si nos sale bien la jugada Pues de puta madre Si no... Si no nos sale bien la jugada Pues va a ser un pedazo de... Una F en el chat Bastante increíble, ¿no? Pero yo creo que nos va a salir bien Yo creo que nos va a salir bien Confiamos en... En esto, ¿no? En esto que estáis viendo ahora mismo Golden Freezer, tío Golden fucking Freezer 108.000 igualmente Estando a favor de tipo, ¿vale? El único problema que tenemos aquí es que Ni Goku Ni tampoco Eh... Vegetta han tirado superataque, ¿vale? Así que tenemos un problemilla Con el posible superataque ¡Uh! Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Vale Nos hemos arriesgado Ha salido bien No podemos quejar, chavales No nos podemos quejar Vamos a seguir haciendo daño a todos Esto es lo bueno de ir con doble Broly No de que poco a poco Vas desgastando a todos Obviamente a algunos más que a otros Y ojito que tenemos aquí Bills Bills que tiene una... Un error, ¿vale? Tiene Bills un error en su propio personaje Y el error es que Eh... Ya sabéis que cuando hace el 12 de Ki Tiene 100% de chance de stunear ¿Pero qué pasa? Que ese 100% de chance Es solo para este turno Y ese turno Eh... En este turno No vamos a recibir nada de daño ¿Vale? No vamos a recibir nada de daño Por lo tanto es... Es estúpido ¿Vale? Es estúpido ese 100% de chance de... De stunear Es 100% estúpido ¿Vale? Porque como veis Lo vamos a stunear ¿Pero qué pasa? Solo dura este turno Solo dura este turno En el que no estamos pillando daño Este... Tiene un error Insisto Tiene un pedazo de error Como una catedral esa pasiva Así que... Eh... A ver si la arreglan pronto Diría que la japonesa Sigue también estando Así que creo que nadie se ha dado cuenta O nadie ha enviado una notita Ni nada por el estilo Yo he enviado ya una queja En plan a Dokkan Battle En plan de A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué stunea durante un turno Cuando no recibimos daño? Es que es totalmente estúpido Y como veis Pues la furia solo dura un turno ¿Vale? Tenemos otra vez La transformación de Turles Let's go Tenemos la transformación de Turles Por lo tanto, chavales Ya sabéis que quiere decir eso Tenemos un poquito de curación Que obviamente ¿Vale? Obviamente Vamos a tener que... Bueno, como nos pega Hostia, que hijo de puta, tío Eh... Que hijo de puta De puto Goku Eh... Nos vamos a tirar... Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco Vale, eh... Estamos bien, estamos bien Si nos tiramos esta chichi Eh... Vamos a estar bien ¿Ok? Vamos a estar bien de... Joder, no vamos a tirar super ataque Con... Ay, 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 ay Vale, eh... Que asco de orbes, eh Que asco de orbes, chavales Que fucking asco de orbes Bueno, vamos a hacer esto Y... Vamos a hacer esto Por si acaso ¿Vale? Por si acaso Pues no lo rematamos Con el básico de Bills Eh... Lo dicho Vamos a... Vamos a ir full A por... Ahora con obviamente Aprovechar el ataque A favor de tipo Eh... Nos ha salido mal la jugada Porque hemos recibido Mucho más daño Del que pensaba Por lo tanto Ya no tenemos el 50% O más de la vida Por lo tanto No va a tanquear Absolutamente nada ¿Vale? No vamos a tanquear nada Con Golden Freezer Así que nos hubiese... Nos hubiese venido Bastante mejor Eh... Tirarnos un... Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale, no No, no, no Estamos, estamos Estamos por encima Estamos por encima Siempre y cuando ¿Vale? Por favor, mátalo Mátalo Bien Vamos, adiciono el superataque Uy Vale, pues entonces Estamos por encima del 50% Gracias a la curación de Así que... Nada Vamos sin miedo ¿Vale? Esto sin absoluto miedo Vamos a ponernos aquí A este a tanquear Eh... Vamos con Janen Vita Vale, vamos a pegar con Janen Vita Aquí, ¿Vale? Y... Vale, quería pillar orbes De nuestro tipo Pero bueno, no pasa Absolutamente nada Supongo que Eh... Vegetta morirá O debería de Eh... ¿Vale? Un poquito de daño No pasa absolutamente nada ¿Vale? Eh... Estamos sin ningún ítem Por lo tanto Es un turno de puta madre El no morir Mientras no utilizamos ningún ítem Y con esto ya prácticamente Estaríamos casi en la final Casi, casi Y obviamente Bueno, nos pueden tirar aquí un super ataque Y jodernos todo ¿Vale? Perfecto Y bueno, creo que no va a morir Vegetta, eh Creo que no va a morir Vegetta Y un super ataque aquí en Broly Es peligroso, eh Pero a ver si sale un adicionado Un crítico o algo ¿Vale? Eh... Vale, perfecto Perfecto Y además tenemos el Dokkan Attack En el siguiente turno Que tendremos a Janen Vita Vale, 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 vale Esto está saliendo, chavales A pedir de boca No, lo siguiente Cada teme Hacía tiempo que no tenía Tanta, 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 tanta Suerte Eh... En un Super Battle Royale La verdad Eh... Yo creo que va a morir Creo que estoy bastante convencido De que va a morir Y como veis El Dokkan Attack Ya está super ready ¿Vale? El Dokkan Attack Está hiper, hiper ready En el caso de que no muera Pues podría tirarse El Vis LR Y aquí tiene un Dupe Una Dijonada Super Ataque Pero bueno No ha hecho falta Entonces En el siguiente turno ¿Vale? Este va a ser hiper rápido Este yo diría que Es que Yanemba Insisto El Yanemba El tema de poder tanquear todo Es increíblemente Tocho Lástima que vayamos a tirar El Dokkan Attack Y no tengamos a Turles Suporteando Porque eso nos hubiese venido De absoluto lujo Pero bueno No va a ser así Así que no pasa nada Chavales Igualmente tenemos aquí El Dokkan Attack Con Yanem Vita Vamos a bajarle el ataque Y la defensa A todos y cada uno de ellos Vamos a pillar Esto por aquí Que esto ya sería El Super Ataque Vamos a pegarle A este Que tenemos ahí El a favor de turno Y vamos a pegarle Aquí a este ¿Vale? Vamos full Yo creo que Yanemba Obviamente no lo va a matar A todos Pero va a poder hacer Algo Algo bastante Bastante épico ¿Vale? Perfecto Recibimos esto 10 No pasa nada Vamos a ver Tenemos ya la pasiva activa Lástima Insisto Que lástima Lo de Turles Si hubiésemos tenido vivo A Turles Hubiésemos pegado Un 40% más de damage Y eso hubiese sido Una auténtica locura Eso hubiese sido Una auténtica locura Nos colocamos En 2.220.000 ¿Vale? Que eso hubiese sido Pues casi unos 3 millonazos ¿Vale? O sea hubiesen sido Unos números Muy 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 locos Que entonces ahí Yo si que empezaría A sospechar De que podríamos Haber matado a todos Pero bueno No ha podido ser así ¿Vale? No ha podido ser así No pasa absolutamente Nada Vamos a pegar por aquí Un poquito Vamos a empezar A repartir daño Y ahora simplemente Los ítems que nos vamos A tirar Va a ser 100% Para asegurar La victoria No va a ser por otra cosa ¿Vale? Simplemente Pues bueno Obviamente Tenemos 3 vivos 3 personajes vivos Vamos a evitar El comer daño heavy Así que vamos a enchufarle Un buen castañazo Y que lástima Que eso no haya sido Adicional super ataque La verdad Porque nos hubiese venido De absolutamente lujo Entonces Vamos a hacer esto de aquí ¿Vale? No lo vamos a poder hacer Vamos a tirarnos Un wish ¿Ok? Porque el juego No nos permite No nos permite hacer esto Más que nada Porque estamos full O sea estamos full No tenemos el ki Así que vamos a intentar Asegurarnos siempre El super ataque Con todos y cada uno De los miembros del equipo Y vamos a tirar Esto por aquí Goten al final Da un poquito de miedo Pero con el wish Yo creo que deberíamos De estar más o menos ¿Vale? El contratipo Pues si obviamente Hace daño ¿Vale? Estar al contratipo Hace bastante Bastante daño Pero confiamos en ¡Uh! Que mal Que mal Que mal Que mal Como veis Los ataques En contra O sea Sin que sean a favor De tipos Por parte de la máquina No son daños Super heavys Perfecto Uno al menos Ya está fuera Y el que me da Un poquito de miedo Es obviamente El papu Goten ¿No? Pero una vez Ya tenemos A dos personajes Chao pescado ¿Vale? Que están Están totalmente Fuerísima Vamos a estar ahora Hiper cómodos Hiper cómodos Entre comillas ¿Ok? Ya sabéis que aquí Siempre está El peligraso Vamos a pegarle Por aquí Tenemos buenos turnos Tenemos buenas orbes Tenemos bien de todo Así que nada Vamos a intentar Barrer para afuera Y como seguimos Teniendo el wish Vamos a Vamos a ver Qué pasa Pero ya os digo yo Que el tema De Goten Pegando tanto O sea De Goten Perdón Pegando tanto A Broly Allí al final No me gusta Ni un pelico ¿Vale? No me gusta Absolutamente Nada Ojalá que el super ataque De Goten Sea aquí A Golden Freezer No No lo va a ser Así que Esperaos mucho daño Esperaos mucho daño Aunque tengamos el wish Activado ¿Vale? Porque Porque el ataque A contra tipo Un personaje Sin dupes Ojito 55.000 Con el básico Vamos a ver Cuanto nos quita 260 y pico mil ¿Ok? Como habéis visto El wish Nos ha salvado De la muerte 100% segura ¿Vale? Nos ha salvado Así que nada Vamos a ver Qué podemos hacer Por aquí Si vamos a poder Pillarle tantas orbes Como a nosotros Nos gustaría Para tirar siempre Full super ataque ¿Vale? Ya que esta transformación Con el F Y todo el rollo El personaje Revienta ¿Vale? Revienta Revienta Pero es un turno Sin daño Es un turno 100% free de daño Que es increíble Como veis Lo hemos stuneado ¿Vale? Pero es que este stun No va a servir para nada Cuando se quite la transformación El stun Desaparece Pero Mira Uy Casi Casi Pensaba Ya lo estaba celebrando Ya lo estaba full celebrando Así que nada Vamos a dejar que Turles Haga de la suya Como veis Una defensa De 100.000 ¿Ok? 100.000 De defensa Que es muy bestia Y como veis Es que el stun No existe ¿Vale? Entonces Esa pasiva Tiene un error Como una catedral Tiene un error Increíble Nos han sobrado Muchísimos ítems Insisto Este equipo Es una auténtica Pasada Si no tenéis A Broly Pues poner a Turles De líder Y luego podéis poner a Bowya Que le erre por ahí Podéis hacer cualquier movida Que ya os digo yo Que este equipo Si tenéis a Janemba Y a Golden Freezer Y sobre todo Tenéis un control de la vida Va a funcionar De una manera Increíble Así que nada chavales Vamos a ver el tiempo Creo que este va a ser mi récord Creo que me lo pasé En 16 minutos La última vez Y creo que este habrán sido 12-13 Mira 15 Hostia Bastante bastante más De lo que pensaba Pero bueno Bastante bien Así que nada chavales Espero que os haya molado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un like to flama Si sois no por aquí Estáis más que invito Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!